Bueno, dale Oigan, aquí Es esto algo muy bonito Me voy a dar la vuelta Tengo a Doña Guadalupe García Ramos Oigan, por trabajo usted en la recolección de basura ¿No? Sí, del barrido Del barrido, muy bien Oigan, veo que viene usted empujando sus Tanques, hay mucha basura Sí, algo, algo Porque no vengo el día de ayer ¿Y usted es en plena municipal? Sí, del palacio Trabaja para limpiar Pública del ayuntamiento Oigan, ¿cuántos años tiene usted? Guadalupe me dijo, ¿verdad? 68, sí 68 años de edad ¿Y cuánto tiene usted que se dedica a quedar la limpia? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo trabajando? 20 años Ah, 20 años de edad Ya, ando viendo ¿Cuánto me voy a este año? A pensionar Pensionar ¿Ya le hace falta? Sí, ando viendo eso Pues sí Lleve yo todos mis recibos a licenio Ya fue a extremitar Sí, los blancos Háganle un cruzado, por favor A la enseñe, cerquita Más cerquita Bien, ¿cómo está? Doña Guadalupe García Ajá ¿Qué? Ramos Guadalupe García Ramos ¿Y a qué hora termina? Como estas horas ¿Cómo estás? Ya son la una ¿Y qué se dedica a recorrer estas calles? Sí, esta calle No más ¿Qué se llama la otra? Va para allá A la Morelos Antes de salir a la Morelos Ayer le barré No, antes Sí Antes de barriendo Sí Ay, oye Dos calles Tengo que barrer Porque ahorita Tengo que currarle Barrerles Para que Barra yo mañana Sí Oye, ¿y de dónde viene usted? ¿De dónde usted? ¿Eh? ¿De dónde es usted? Yo soy de Jalapa, Veracruz No me diga Es de Jalapa, Veracruz Mi paisano O sea O sea Veracruz, Jalapa Usted nació allá Sí, yo nací Soy de allá Y ya tiene años Que anda por acá Por el que te peces Ya Ya Salió corriendo de Jalapa Sí Mira, a ver Va a ser Porque llegan La toma A sus ¿Dónde va el señor? Ah, bueno El esfuerzo de una mujer La verdad Que le vaya muy bien A ver Salude Despídese Adiós 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 Muchas gracias Adiós Que Dios le bendiga Ay Ya Está Cámara grabando Sí Gracias Soy Juan Manuel Padrón Lara Mexiquense Gracias Gracias